Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, esta es como la otra parte del vídeo que subí el domingo O sea, yo llevaba una idea, como expliqué, creo que lo explicaba De hacer una semana conmigo, lo que pasa es que el vídeo se hizo muy largo Porque grabé bastantes cosas durante la semana Entonces pues se hizo muy largo, así que dije, pues lo divido en dos Y así pues hago cuatro días conmigo y luego pues el fin de semana Entonces tampoco grabé nada, porque no quiero, o sea, ya que lo grabé, pues ya que esto lo edito y lo subo Que no grabé mucho, pero bueno, aún así lo voy a subir igual Así que bueno, eso Pues eso, que se ha editado de la misma manera que el otro vídeo Por eso, porque iban juntos Así que bueno, espero que os guste y os dejo con el vídeo Bueno, son 17 Y he salido ahora mismo de casa, porque es que si no, llego tarde Estoy estresada, mucho Porque es que siempre que voy tarde o algo O que voy con prisa, se me cae todo Bueno, que me he hecho el eyeliner, este me ha salido bien Este no ha habido manera de cuadrarlo Por lo que están desiguales, pero es que me he puesto enferma Estaba ahí un montón de rata Y bueno, no lo he pasado a dar Y pues nada, yo he puesto este Con el cero de cuello alto, bueno, que os haga miseta Para darte unos pitillos negros, la chupa y llego Así que me voy, porque si no llego tarde Seguro que se me va el bus en la cara Ya veas Bueno, ya he salido de clase Y he venido al baño porque me he dado cuenta En clase que no llevo a rímel Que se me ha puesto eyeliner Así que me han traído un rímel Así que me voy a echar y nada Pues iba a comer Bueno, estamos tomando algo y lo queríamos comer Bueno, ya he llegado a casa Hace un rato Me he puesto la camiseta de tirantes Pero es que me estaba achicharrando Hace un calor ahora En clase me estaba congelando Y ahora hace un calor Con el sol y todo Bueno, he ido a imprimir los apuntes Por fin Y nada, hemos estado tomando algo y tal Así que ya me he venido Porque tenía que ir a los apuntes Tengo que terminar la maleta y todo Ahora son las 6 de los cartón Ya he... Uy Ya he cerrado la maleta Aquí tengo la mochila también ya terminada Y nada Que me iré a la estación Ahora son las 6 Me bajaría al bus Para estar allí con tiempo Porque a las 7 menos 4 ¿Qué me pasa? Tengo muchos sueños Y no sé ni lo que digo A las 7 y cuarto Llega el tren de mi novio Porque viene O sea, le está llegando fuera Como he dicho muchas veces Entonces pues no nos vemos Entonces viene hoy Y aquí Y nos hemos dejado juntos Y nada Que me traigo ya Ya estoy a la descansar Mi maletica Son las 6 y algo Que bueno Me acabo de tomar un café Porque es que me está quedando Dormidísima Pero dormidísima Tengo muchos sueños Entonces tengo un día Tengo un café Porque si no me voy a quedar aquí dormida Y me voy a guiar Porque es que si me quedo allí Me he quedado dormida de verdad Así que nada Bueno Se me ha olvidado por completo Que estaba grabando Pero bueno Son las 10 y media Llevo una cara de mierda Ahora me acabo de dar cuenta Y que ojeras En fin Que tengo mucho sueño Y he llegado Obviamente hace mucho He cenado y tal He estado con mis padres Y ahora me voy por ahí A dar una vuelta Con mi novio obviamente Así que Bueno Ya es la una y pico Llevo mi perjanita Y nada Me iré a dormir Ya porque estoy Súper cansada Se puede apreciar En mi cara De todas las semanas Así que Nos vemos mañana Y bueno Buenos días Bueno Me voy a parar las gafas Porque es que ayer Me dejé la mochila En el sofá Y por pereza No No bajé a buscarla Bueno Son las 11 ya Y no acabo de levantar Bueno Me he despertado Perdón A las 11 Y ya por debajo Así que Joder Nace un montón de aire Un montón Voy a hacerme Un desayuno Que voy a desayunar Y así Tengo que bajar A por hielo A la bodega Pero mirad Esta gracia Bueno Ya he terminado De ver el capítulo Hace rato Tal cual Y ahora Pues voy a proceder A limpiar mi cuarto Porque Como siempre Tengo todo por ahí Por la mesa Bueno La dejé limpia Pero mi hermana Se cree que es su habitación Y pues Me dejó cosas por encima En mi ausencia Y nada Voy a deshacer La mochila Y la maleta Está todo más arrugado Chicos Pero ayer no me decía Limpiar así que Está súper nublado Y bueno Por la tarde No voy a poder hacer nada Entonces Voy a hacerlo ahora Bueno No me he dicho nada Pero He estado Limpiando mi cuarto Ordenando El baño Luego me he duchado Me lavo el pelo Como habéis visto Donde estaba secando el pelo Y ahora he comido Son las cuatro Y ya está Y ahora pues voy a estar aquí En casa Un rato Hasta las Siete Que Tengo que irme Porque tengo mi cumpleaños Así que Voy a estar aquí Con mi novio Y ya está Y luego esta noche Me voy con mis amigas Bueno Ya me voy Ya ya está Y ya está Yo digo que es mejor La camisa por fuera Y ya por dentro La camisa por dentro Es mejor por fuera Es horrible La camisa mejor Por dentro O por fuera No me la voy a sacar Por dentro ¿A que sí? No la habéis visto por fuera Son las dos y media He llegado a casa Así que bueno Pues me voy a desmaquillar Me voy a poner el pijama Y me voy a ir a dormir Así que no Qué buenas noches Buenos días Es domingo Y no he hecho nada Básicamente O sea Me he despertado Ahora mismo Son las dos Creo Me he despertado He estado Descargando música Para meter a un pen Y ya editando Y nada más Enhorrar de ir a comer Y ya Así que Después de comer Vendrán a mi novio A mi casa Vamos a grabar un vídeo Y luego Pues nada Pues estaremos sin más Creo que vamos a ver Alguna película Porque quiero ver Los juegos del hambre Que llevo queriendo verla Mucho tiempo Y nunca Al me arrancó verla Así que Eso Y nada Y cenaremos Y ya está Así que Pues eso Que igual pongo algún clip Luego Pero no creo que grabé Nada la verdad Pero bueno Ya me despediré De este vídeo Efectivamente No he grabado nada En toda la tarde Y toda la noche Y nada Son las 9 Las 10 menos algo Y eso Ya pues vamos a ver Una película Y a dormir Así que Bueno pues me despido Aquí el vídeo Si os ha gustado Suscribiros si queréis Le dais me gusta Y nos vemos Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Ese talón de negro Que ha sido Un susto Los despieso